...lado de Sky a Don Carlos Cuesta. ¿Cómo está usted, Don Carlos? No le oímos todavía. A ver si podemos... Espérate. Ahora ya... Sí, no me veis... Ahora ya te oímos, Carlos. Ahora te oímos. Que es que estaba pera aragonés que no te dejaba que llegara al sonido. No me extraña, no es que tengamos una especial amistad, la verdad. Bueno, bueno. Carlos, este primer encuentro entre Sánchez y el señor Pedro Aragonés las cosas las tienen claras los independentistas. Les siguen pidiendo lo mismo. Amnistía, referéndum y fin de la represión. Al final estos indultos es el principio o la continuación del golpe. Totalmente, vamos a ver. Yo creo que las dos partes lo tienen claro. Ahí la cuestión está en que cada uno monta su teatro particular en el momento de salir. Pero cuando tú te reúnes con un separatista como Pedro Aragonés, cuando te reúnes con gente como la gente de Junts y lo hace el Partido Socialista, no sabe lo que le van a pedir, lo sabe desde el primer momento. O sea, nadie en su sano juicio se sienta con unos separatistas golpistas que representan a un partido cuyas cúpulas han sido condenadas por delitos gravísimos. Nadie se sienta con ellos para hablar de fútbol, de cuál va a ser el resultado de la selección española, para hablar de la situación económica. Te sientas por lo que te sientas. O sea, si ya les has regalado un sistema de financiación ad hoc con el cual se les ha permitido que definan cómo es el sistema por el cual la Hacienda Nacional reparte fondos entre todas las comunidades autónomas, que yo quiero recordar que fue definido con el tripartito y todavía restramos ese modelo de financiación. Y les has permitido que para todos los españoles lo defina la Generalitat Catalana. Cuando tú les has dado el permitirles tener ese golpe separatista, el no enviar durante la jornada, que eso es verdad que no fue el Partido Socialista, fue Mariano Rajoy, el permitirles desarrollar una jornada con unos envíos de policías literalmente ridículos a los cuales se dejó desprotegidos. Si tú les has permitido mantener asociaciones que absorben presupuesto público en un momento de crisis o en varios momentos de crisis por los que ha atravesado España y además de todo ello les has permitido que los repartan a asociaciones con fines más que dudosos y encima les hemos añadido un rescate de más de 70.000 millones. Si tú les permites que no devuelvan ese dinero, si tú les permites que mantengan los lazos amarillos, si tú les permites que se te cachondeen en la cara, si tú les permites hablar de amnistía que está prohibida literalmente por la Constitución Española, si tú les permites dar el golpe y los perdonas y los indultas, ¿qué esperas en una reunión de estas? Pues lo que te van a pedir es lo siguiente, obviamente, lo que llaman ellos la amnistía, cuestión, repito, que está prohibida en España, lo que llaman ellos la independencia, que es romper España, y lo que llaman ellos acabar con la represión, que básicamente es dejar sin ningún tipo de control judicial a 3.300 caleborrocas catalanes. Bueno, pues evidentemente, tú les has dado todo lo que te han pedido y van y te piden lo siguiente de la lista, obvio.